Desfile de Carros Clásicos Me siento muy feliz dándole alegría a todas las familias del Valle, de Cali precisamente Bueno, un evento en familia muy agradable para la ciudad, chévere No, nada, súper bacano, bacano los carros, ver a la gente motivada, que la gente salga a las calles No, la verdad que muy buen acompañamiento de todos Es algo muy bueno que podemos salir a exhibir nuestras joyas sin problema alguno Cuéntame un poquitico acerca de este vehículo Este es un Corvette 1959, que se sacó en conmemoración de los primeros 10 años de este modelo del carro Este es un Ford Five-Land, modelo 56, motor 5000, digamos en 80% restauración, ahí vamos Es un De Soto 1929 Este carro es un Ford 29, de los años de 30, modelo 1929 ¿Cuánto cuesta mantener un carro como este? Es un poquito, un poquito, un poquito menos que casi la casa y la señora, pero parejito, ahí vamos a menos Son mantenimientos muy básicos, pero lo más costoso son los accesorios Realmente poco porque se mueve también muy poco Se saca una vez al mes a darle una vuelta, a de pronto ir a algún restaurante o algo y para nada más se utiliza, porque es demasiado largo De este vehículo la verdad, pues por eso es que no se sacan tanto, porque encontrar los repuestos acá es muy complicado Pero pues digamos que al año, entre gasolina, que come mucho, reparación de aceite, cambio de aceite, todo, dale por ahí en 5 o 6 millones de pesos ¿Qué tal estuvo el desfile de carros clásicos? La verdad estuvo muy bien organizado, se ha visto más expectativa de feria este año ¡Buenísimo, buenísimo! Muy, muy bueno Sabroso Muy bonito Estaban bonitos los carros, me gustó totalmente Bueno, los carros bonitos ¿Te gustaron los carros? Sí, todo muy bien, el desfile estuvo muy bueno Me pareció muy chévere, sobre todo porque estoy compartiendo con unos amigos acá, agradable en la feria y lo mejor ¿Qué tal estuvo la organización del evento? Pues la verdad no dejaron ver mucho a la gente ahí, porque separaron mucho las vallas y eso Todo muy agradable, muy tranquilo, nada de inconvenientes Se acabó muy rápido, porque estaba muy rápido y no ya, se acabó muy temprano Bien, me parece que estuvo bien, nos pudimos desplazar sin ningún inconveniente y todo estuvo muy bueno ¿Vas a seguir asistiendo a la feria de Cali? Claro, claro, cada año de los eventos que más me gustan es el desfile porque es algo muy familiar Claro, hay que volver, venimos de Bogotá, solo a las ferias, o sea, todo es muy chévere Sí, sí, a lo bien está muy bien promovida y todo eso y lo importante es que la economía vuelva, ¿no? Y que vuelva el turista a Santiago de Cali Sí, claro, claro, por supuesto que sí, mañana volveremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!